Yo se maca, a ti te gusta janguear, te relato como voy esta noche a bellaquear Lo que soy es serio, me puse en el for one, así que estate lista mami que te voy a dar Toda la noche a bellaqueo, bella listate que te voy a enamorar Esta noche mami vamos a janguear Alítate pa' la noche de perreo, mi alba y va Porque te voy a lambertoa, esta noche mami yo te voy a raptar Y espérate de la que yo te coma, porque como yo ninguno te lo hará Es que te voy a lambertoa, mamá, bella Te voy a devorar, y espérate a que te coma, bella Ninguno te lo hará, porque mami yo soy único Es la TV bailando en el público, te gusta el piquete de este músico Ese no lo ubico, dicen que su flow es medio cúbico, pero yo tu toto si lo lúrico El que haya en tu cachete yo lo contaré, dime si tu quieres que lo vuelva a encender Tiene un par de giles que le hablan por la red, pero ninguno está al nivel Ella me llamó, me dice que está con sus amigas Pregunta que a qué hora caigo yo Y yo le llevo con mis panas para esta noche gangue a loto Dime si tu sientes el calor que está dentro de mi cuerpo Hacia que yo me prenda entero con tu movimiento Que la gente no hay entera bellaqueo Esta noche baby te voy a dar toa En el party la vivo en tu movimiento No saldremos nunca más de mi alcoja Que la gente no hay entera bellaqueo Esta noche baby te voy a dar toa En el party la vivo en tu movimiento No saldremos nunca más de mi alcoja A qué hora voy alístate que te voy a enamorar A esta noche mami vamos a ganguear Alístate pa' la noche de perreo Milla al baby A qué hora te voy a dar toa A esta noche mami yo te voy a raptar Y espérate a que yo te coma Porque como yo ninguno te lo hará A qué hora te voy a dar toa mamá Te voy a devorar Y espérate a que te coma Y espérate a que yo no te lo hará Oye Ey Conmigo en el micrófono Paisando cabrón Ey Produciendo El Indigo está matando